qué onda plebe, buenas tardes, feliz jueves, espero que estén a gusto en sus casas o trabajando echándole putazos, muy buenas tardes, que andamos caminando un rato, un ratito aquí pues a petición de dos o tres compas que me dijeron, puro videos en inglés y le chingada que no sé qué, porque no hacía uno en español, pues le va, algo leve consejo rápido, más algo que yo he aprendido con el transcurso de los años que me ha servido un chingo y pues lo siguen, pues ya es cosa de ustedes y el consejo es este, si ustedes están haciendo algo que les gusta o quieren hacer algo que les gusta un negocio, trabajo, proyecto, lo que sea, y muchas veces nos pasa que no lo hacemos por el qué dirán, pues, y el consejo para mí, que a mí me ha servido durante todo este transcurso de lo que, yo tengo 20 años de troquero, tengo 20 años manejando y, le he quedado varias cosas negocios y todo y, verdad, le hemos echado putazos como quien dice, gracias a Dios, vamos pero, lo mío es la troqueada, lo mío son los troques, yo jalo carros y es lo que me gusta me apasiona esa madre, yo trabajo bien a gusto y, da cuenta que jalo y, y, pues no me hace puedo trabajar un chingo de horas y, porque es lo que me gusta, pues, ves pero si ustedes quieren hacer algo, lo que sea que sea, lo que quiera que vayan a hacer lo más importante es esto, que les valga verga lo que la gente dice, la neta y eso incluye familia, parientes, amigos, lo que tú quieras, que te valga verga, así de fácil, así de pelada, eh, muchas veces se preocupa mucho uno por el que dirán y no hace un chingo de cosas, y muchas veces uno le pide consejos a personas que no han hecho lo que uno quiere hacer, entonces, ¿para qué chingado le pide consejos a personas que no han hecho lo que tú has hecho o lo que tú quieres hacer? yo soy bien aventado, me vale verga, yo, a mí me fijan en el tren, yo lo agarro, ¿me entiendes?, porque, oye, yo vine aquí sin papeles, cuando yo lavaba troques, no tienen papeles, gracias a Dios, agarré papeles, mi jefe nos arregló, y dice, entonces, echándole putazos, de jale en jale, echándole putazos, a mí me decían, hey, ahí estás el jale, si pagaba una pinche cora más, yo, yo me iba, ¿me entiendes?, de ahí nos fuimos, nos fuimos, 4.50 la hora, 5.50 la hora, 10, 15, 20, 30, 40, ¿me entiendes?, para arriba, es un transcurso, es un proceso, échale putazos a lo que estés haciendo, échale ganas, sé consistente, persistente, no pares, eso sí, no pares, para nada, y lo más importante, que te vaya a verga, así de fácil, que te vaya a verga, todo lo que tú quieras, lo que a ti te gusta, y puede tomar un año, 3 años, 5, ya me tomó 20 años, estar donde estoy, estoy de gusto, ¿verdad?, estamos jalando, sigo trabajando a gusto, pero quiero chale putazos, ¿verdad?, no digo que estoy donde quiero estar, porque hay pasos, todo va por pasos, llevamos poco, poquito, echándole ganas, pero pues, muchos de ustedes quieren lograr cosas, en meses, no mames, es un proceso esto, toma tiempo, persistente, echale un chingo de ganas, y eso, como le digo, que te vaya a verga lo que la gente dice, porque si le haces caso a la gente, nunca va a hacer nada, y ahí te vas a quedar atorado, échale putazos, feliz jueves, bendiciones, ahí estamos.